Tu no sabías, me ha atrapado esta melancolía Y tu recuerdo viene a mi cabeza cada día Yo me empeñaba en fracasar y el tiempo discurría Y la tristeza se adueñó de nuestras vidas Y qué ironía, ahora canto mi versión de la historia Cada mañana un trocito que vive en mi memoria Tú desconfías, pero mi tiempo llegará algún día Hoy me limito a vivir con paciencia el día Qué más puedo pedir si todo ha sido ya La vida me ha dado otra oportunidad Descuida que no voy a desaprovechar Hoy te dedico la canción que no supe cantar Mi estado emocional es tan variable Y lucho sin parar, mi enfermedad es incurable Solo puedo pararla y cante tras cante Reviso lo pasado y sigo adelante Que Dios tenga piedad de mi persona No quise hacerte mal, mi mente hoy razona Reviso el día de hoy Te ves a quien hunters Con y solution Te ves a cantar Tras voces Propiedad Corpo